Ya venimos a militar, soldados son, de generar, este proyecto vamos a avanzar, ya van a ver, vamos a volver, que está llegando la J.P. Porque sigo la bandera, la de Néstor y Cristina, con bonito Maradona, que la chupen los bolivian, somos los pibes que bajamos a Cristina, por la patria venimos a militar, soldados son, de generar, este proyecto vamos a avanzar, ya van a ver.